Te prendo una veladora Porque sé que tú me cuidas Te prendo una veladora, zanjuditas Las es me la quitas Eres tú mi santo y todo me lo multiplicas Gracias te doy siempre, contigo pendiente Que siga llegando más billetes siempre Que salgo de casa, vengo y me persino Cuida mi destino, quita al enemigo Y no, me desampares a mi gente Sanjuda, Stadeo, cuídame por siempre El R3 ya te mando a hacer tu canción Te entrego esta ofrenda a cambio de tu protección No es por negocio, todo es agradecimiento Me has salvado de tantas, tú sabes que no te miento Te hablo al borrado pa' que hiciera tu mención Especial dedicación para el señor del bastón Que cuando lo necesites, él siempre va a estar contigo No más no te olvides del eso, siempre te lo digo Yo me persino cuando voy para el jale No me arrimo otra cosa, solo me arrimo a pegarles No importa cuántos sean, yo aquí tengo a los choferes Me regreso por todos, nunca me olvido de una veladora Porque sé que tú me cuidas Te prendo una veladora, Sanjuditas Las sed me la quitas Eres tú mi santo y todo me lo multiplicas Gracias te doy siempre Contigo pendiente Que siga llegando más billetes siempre Si piso rejas es que andamos en lo malo Pero mi Sanjuditas es mi mejor abogado Nunca me olvide y yo tampoco lo he olvidado Quítame al gobierno porque pa' mí son los malos Quítame a la border, quítame a la muerte Quítame a la gente que traiciona por billete Quítame a los armies y también los detector Y de una vez te pido que nunca falte el billete Sabes mis Sanjuditas que yo nunca me voy solo Si pegué el R3 aquí también pegan todos Me acuerdo de aquel día que me pusieron un 4 Ya teníamos un trato y me traicionan esos vatos Fueron encapuchados y me apuntan con las cortas Pensé de estas no salgo pero ya la historia es otra Y qué sorpresa Fueron cosas del destino Ahorita sigo vivo y ando sobre el objetivo Te prendo una veladora Porque sé que tú me cuidas Te prendo una veladora Sanjuditas Las es me la quitas Eres tú mi santo y todo me lo multiplicas Gracias te doy siempre Contigo pendiente Que siga llegando más billetes siempre Ahí quedó el borrado desde la cúpula Y de parte del junior el R3 Un saludo para todo su cuadro Que sigue elaborando al millón También para sus carnales El mentor Visus y el güerito El J3 hasta la federal Que de rato le sale la escuelita Y bien graduado Y más chompa Matamoros, Tamaulipas